A ver, ¿qué es esto? ¿Un equipo? No, no, no. Es una mezcla de químicos que produce caos. Somos una bomba del tiempo. Usted tiene que apartarse. ¿Por qué no dejan que el hombre libere tensión? Sabes bien por qué no puede. Cierra la boca. Tal vez quieras obligarme. Sí. Muy fuerte con esa armadura. Y sin ella, dime qué eres tú. Genio, millonario, playboy, filántropo. No, no, no. Voy a aclarárselo a usted y a su grupo de fenómenos. El coreback manda. Y están en mi equipo. ¿Entienden? Pero supongo que no jugo cupón en la escuela. ¿O sí, Richards? No, es cierto. No jugué. Me quedé a estudiar igual que todos los nerds. Y después de 15 años, soy una de las grandes mentes del siglo XXI. Seré esposo de la chica más sexy del planeta. Y el grandulón que era coreback en la escuela está parado frente a mí pidiéndome ayuda. Y yo digo que no tendrán nada en absoluto. A no ser que haga lo que le ordene y que trae a mis amigos y a mí con más respeto. Apúntele bien. Oh, Dios mío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!